Bueno, buenos días alumnos de Ingeniería Industrial. Siguiendo entonces con los videos y con la clase teórica, acá tenemos el tratamiento ya de balance más y carga, pero con un ácido débil, un electrolito débil. Planteamos entonces la parte de las ecuaciones, los equilibrios, siempre la doble flecha. La doble flecha tengo que aclararle que es en química, es muy importante, digamos, la notación esa, porque nos está hablando justamente de un equilibrio. Si ponen una sola flecha, voy a pensar que es un ácido fuerte. Y acá estamos tratando el ácido débil. En este caso el ácido acético está simbolizado por hidrógeno aceta y en el otro caso amoníaco, amoníaco más agua. Eso es lo que nosotros llamamos generalmente, los químicos llamamos hidróxido de amonio, pero lo correcto es poner amoníaco más agua. La disociación es parcial, fíjense las constantes. Día a la menos cinco estamos ante electrolitos débiles, el electrolito débil, cómo se trata, y por supuesto la autoionización del agua con su constante en los dos casos. Y en este caso, cuando vamos a plantear el balance de masa, volvemos a recordar que no incluimos la constante de los protones, la concentración de los protones ni los oxidrilos. No incluimos la concentración de protones ni los oxidrilos. Y damos cuenta en el balance de masa que, como vemos acá en esta redondelita, yo le puse todas las especies presentes. Aquí vamos a tener parte el ácido sin disociar y parte disociado. Y lo mismo con la base, parte sin disociar y parte disociada. En este caso, remitimos de nuevamente al concepto del grado de disociación, en el cual vemos que en el caso de un electrolito débil está alrededor del 1%, les decía yo. Lo que incluía que, lo que no incluía, sino que implica que de 100 moléculas de ácido o de base, solamente una se disocia. Entonces, el balance de masa da cuenta de esa disociación parcial, teniendo en cuenta todas las especies. Y el balance de carga, como siempre, es el principio de electroneutralidad. En el principio de electroneutralidad, sumamos entonces las concentraciones de los iones negativos y los igualamos a la suma de las concentraciones de los iones positivos, en un caso y en otro. Y en este caso aplicamos el primer criterio, que lo hicimos ya para, los ácidos fuertes y las bases fuertes, que a estas concentraciones, que yo tengo 0,1 molar, son concentraciones relativamente altas. Y lo que aporta el agua es despreciable. En un caso, en el caso del ácido débil, en el caso de la base débil. Por lo tanto, tenemos, aquí está expresado en símbolos, el primer criterio tenemos, en el primer caso, una solución ácida, aplicando el primer criterio, en el caso de la base débil, una solución básica. Por lo tanto, nos queda que el guión acetato es igual a la concentración de protones, y en el caso de la base débil, el guión amón igual a la concentración de oxidrilo. Cuando procedemos a calcular el pH, buscamos qué ecuaciones tenemos disponibles, y la que tenemos son la constante de disociación correspondiente. Entonces, como habíamos determinado por el balance de carga, aplicando criterios que la concentración de acetato es igual a iones hidróneos, y lo mismo ocurría en el caso de la base débil, nos va a quedar que la constante es igual a la concentración, la constante de disociación ácida es igual a la concentración de protones al cuadrado, y en el caso, en el numerador, y en el caso de la base débil, el numerador de la constante nos va a quedar con la concentración de oxidrilo al cuadrado. Y los denominadores van a ser, denominadores y la concentración, en el caso del ácido débil, del ácido en equilibrio, del ácido sin disociar, y en el caso de la base, el denominador es la concentración de la base en equilibrio sin disociar. Pero eso no lo conocemos nosotros. Nosotros, si nos remitimos a los dos balances masa, sabemos que la suma de las dos concentraciones, estas dos especies, es igual a 0,1 molar. Entonces, expresamos el denominador como lo despejamos del balance masa y nos queda que la concentración de ácido acético es igual a 0,1 molar, menos la concentración de acetato. Y en este caso, la concentración de la base sin disociar en el equilibrio va a ser igual obtenido de balance de masa, la 0,1 molar, menos la concentración de la base disociada. Pero sabemos nosotros que la concentración de acetato por balance cara es igual a protó a la concentración de hidrónio. Se los reemplazamos y nos queda una ecuación cuadrática cuya incógnita es la concentración de iones hidrónicos. Lo contrario para el caso de la base débil, pero también nos queda una ecuación cuadrática cuya incógnita es la concentración de oxidrilo. Entonces, aquí aplicamos un segundo criterio que no deben olvidar, que yo ya se los anticipé en las anteriores diapositivas. Aplico el criterio de la relación de caso A sobre la concentración del ácido débil, la relación de caso B sobre la concentración de la base débil. En este caso, esta relación, ¿qué es lo que nos da cuenta? ¿Para qué aplicamos este criterio? ¿De dónde sale? No es azaroso. Que quiere decir que la disociación de un ácido débil va a depender no solo de su constante, sino como yo les decía, del grado de disociación. Porque cuanto más diluido sea un ácido, más disociado está. Y lo mismo el caso de la base. Entonces, cuando esa relación es menor que 10 a la menos 3, quiere decir que la concentración de acetato, o sea, ácido disociado, es mucho menor que la concentración de ácido sin disociar. Vamos a la base débil. Si la relación de caso B sobre la concentración de hidroxido de amonio es mucho menor a 10 a la menos 3, quiere decir entonces que la concentración de amonio es mucho menor a la... O sea, de base disociada es mucho menor a la base sin disociar. Teniendo presente ese segundo criterio, lo simplificamos y nos queda muy sencilla la ecuación. Y de acá podemos calcular perfectamente la concentración de protones en un caso y la concentración de oxídrilos en el otro. El cálculo de pH se los dejo para ustedes.